Yo prefiero yo confiar en Dios y creer que yo no puedo comprenderlo todo pero Dios sí Prefiero creer en la manera de Dios y de cómo Dios maneja la realidad del universo Prefiero creer eso que creer en que yo podría manejar mejor el universo que Dios Prefiero creer yo creo que Dios tiene una manera más sabia aunque no pueda entender del manejo del universo De lo que yo pudiera tener porque si yo le digo a Dios vos por qué no haces como yo quiero que vos hagas Entonces yo sé cómo te debería actuar y Él no sabe entonces yo sería un Dios o soy un osado o soy un orgulloso Prácticamente el razonamiento es este si Dios no es como yo quiero que sea yo no voy a creer en Él Casi parecería el capricho de un niño ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video